Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Bomberos al Día, programa en el cual tratamos de llevar toda la actualidad de esta institución hasta sus hogares. Iniciemos hablando de un hecho histórico para el Cuerpo de Bomberos, la adquisición de este vehículo de rescate tipo ambulancia, un hecho que beneficiará a todos los urraños, pero que sea el comandante Julián Durango quien nos cuente más de este suceso. Hoy le ponemos al servicio a la comunidad urraheña un nuevo vehículo de intervención rápida tipo rescate, tipo ambulancia de traslado básico asistencial para la atención prehospitalaria, el traslado seguro de pacientes y enfermos del lugar, digamos, los puntos de emergencia hacia el centro hospitalario o hospital de nuestro municipio. Es una unidad equipada que cuenta con todos los recursos necesarios, que cuenta también con la tecnología, digamos, en última tecnología para la atención prehospitalaria, para intervenir, para estabilizar y para transportar adecuadamente un paciente con cualquier, digamos, inconveniente, sea una enfermedad, sea un trauma, del lugar, digamos, donde sufre el accidente o donde tenga que ser extraído, hacia un hospital, donde va a ser bien cuidado, donde va a estar estabilizado, donde va a tener, digamos, un monitoreo adecuado de sus signos vitales, hasta entregarlo al hospital. Este proyecto era anhelado por el Cuerpo de Bomberos desde hace años, propósito para el cual trabajaron fuertemente, todo para servir a los hurraeños. El Cuerpo de Bomberos estaba, digamos, manejando hace dos años, desde que empezamos a ver la necesidad por, digamos, los altos índices de accidentes de tránsito, de atención a pacientes y de heridos. Desde ahí el Cuerpo de Bomberos vio la necesidad, ya que teníamos que desplazarnos muy lejos, digamos, a las verdades más lejanas, como la Encarnación, el Sireno, donde teníamos que hacer, digamos, un traslado no adecuado, en camillas, en un volco, donde había mucho polvo, donde estaban, digamos, las personas que trasladábamos en la Interfere, y tuvimos que mirar esa necesidad de tener un vehículo adecuado para poder hacer ese transporte. Esto es un proyecto, como lo decía, de hace dos años, donde la institución empezó a tocar varias puertas de varias entidades privadas o entidades públicas para ir abriendo la Cuerpo, y este, digamos, en este año, en el mes de abril, tuvimos la oportunidad de tenerle o ponerle, digamos, a la comunidad de Radaña este vehículo a disposición, y como parte más o una unidad operativa más para el traslado, digamos, a la atención oportuna de las emergencias que se presenten en el municipio. Este vehículo estará a disposición para cualquier emergencia que se presente en nuestro municipio. Este vehículo lo vamos a utilizar para la atención prehospitalaria, para hacer un traslado adecuado de cualquier incidente que se presente en el municipio, o para servir también a la subregión. Son muy pocas, digamos, los municipios o los cuerpos de bomberos de otros municipios del suroeste que cuentan, solamente Andes, Jardín y Fredonia, y bomberos urrados tenemos estado de unidad. Entonces, es importante que la atención que vamos a hacer es la atención al traslado, digamos, de pacientes, accidentes de tránsito, digamos, heridos, personas heridas por una u otras cuestiones, o enfermos, digamos, de las veredas que más lo necesiten, se hará también ese traslado adecuado y la atención, digamos, adecuada de estos pacientes. El cuerpo de bomberos está totalmente capacitado para atender las emergencias que se puedan presentar en nuestro municipio, además para operar este tipo de vehículos. Lo importante es que la institución se ha venido preparando, esto es un complemento, la institución se ha venido preparando que todo el personal sea capacitado, digamos, en primeros auxilios avanzados, soporte y tal básico, esto ha sido un complemento y tenemos, digamos, el recurso que es esta ambulancia y tenemos el personal ideón y calificado para prestar este buen servicio. Ahora les mostramos cómo está dotada esta unidad de rescate. Esta unidad de rescate es una ambulancia TAF de traslado de asistencia al base, la cual cuenta con una carrocería Nissan de 2.500 en cilindraje. De esta viene completa y viene autorizada para el traslado de cualquier paciente. Viene con un monitor, el cual nos va a permitir el monitoreo de todo el paciente, desde el punto de extracción del paciente hasta el hospital. De este tenemos una máquina de extractor de líquido, la cual nos va a permitir en cualquier sangrado que tenga el paciente o cualquier obstrucción que tenga, permitir una extracción de líquidos o fluidos corporales, la cual nos va a permitir más fácil la tensión de este. Viene completo con cánulas de oxígeno, viene con Venturis, los cuales nos van a permitir, y viene con una pipeta de oxígeno la cual nos permite hacer asistencia a oxígeno de cualquier caso o de cualquier tipo. Esta cuenta con una camilla fregable para el traslado del paciente y su montaje a la ambulancia. Viene con una tabla espinal, viene con una silla de ruedas especial para rescate en estructuras colapsadas. Esta unidad cuenta con los equipos para atender trabajos de parto y atención pediátrica y se convierte en un elemento fundamental para el cual esta institución ha realizado un gran esfuerzo. El costo total del vehículo fue de 110 millones de pesos. Es una unidad tipo ambulancia de rescate, ya que los cuerpos de bomberos manejamos, digamos, una de las líneas o las gamas de atención del cuerpo bomberos es el rescate. Entonces, por eso dice rescate tipo TAC, de traslado básico asistencial. Además, se realizó un convenio con la S. Iván Restrepo Gómez para que lleguen algunos recursos a la institución. Este vehículo también va a prestar, digamos, algún servicio al hospital en remisiones. La idea es crear más fondos, más recursos para el cuerpo bomberos para sostener esta unidad, para sostener la labor bomberil e ir, digamos, adquiriendo más recursos para comprar más equipos o fortalecer los que aún tenemos. Por ahora, el cuerpo de bomberos se encuentra en la gestión de un elemento más, que sería de gran ayuda para esta unidad. En estos momentos, el cuerpo bomberos se encuentra en la gestión para la adquisición de un DEA o desfibrilador, el cual es necesario para la atención de un paciente que puede entrar en estado físico o que requiera de una reanimación urgente. De esta, queremos hacer abierta la invitación a cualquier entidad que se quiera vincular para el apoyo de la compra de este, ya que eso es de un precio bastante alto para la institución, pero que es un equipo demasiado necesario para esto. También les contamos que esta unidad ya prestó servicio a los surraeños durante dos accidentes de tránsito que se presentaron durante el mes de abril. Nos entregaron la unidad, Industria Social, que fue la casa fabricadora, nos entregó la unidad y en ese mismo día nos desplazamos desde el municipio. El sábado 18 la teníamos, o sea, la entregamos al parque en una forma simbólica. Estábamos presentando esta unidad de rescate a la comunidad y ese mismo día, en las horas del mediodía, hubo un accidente de tránsito por el lugar de la zona rosa, exactamente al frente de la CFA, donde una moto atropella a un peatón, a una muchacha, a una, digamos, una peatona que se encuentra en ese momento, trasladándose por ese lugar e inmediatamente prestamos ese servicio. Movimos, digamos, el lugar donde teníamos la ambulancia e hicimos, digamos, la atención adecuada. Era una paciente, una mujer entre los 19 a los 23 años, más o menos, con tres meses de embarazo. Digamos que fue, digamos, una atención oportuna por el estado y las condiciones que estaba esta paciente. El día martes, en las horas de la noche, recibimos un llamado de la comunidad urraeña, del sector de la bajada del Jotibán Cadaví, donde informaban que un joven fue arrollado o atropellado por un vehículo. De inmediato también se prestó este servicio. Fueron más o menos cinco minutos la tardanza de un cuerpo de bomberos, donde los muchachos atendieron los primeros auxilios, le prestaron la estabilización al paciente y lo logramos llevar en unas buenas condiciones al hospital. Esto es lo que estamos esperando o lo que estamos queriendo con este nuevo proyecto, con esta adquisición. Que se haga un traslado adecuado, minimizar los riesgos del paciente y poder conservar la vida, que es lo más importante en estos incidentes o fenómenos. En nuestra sección de prevención, la unidad activa Daniel Figueroa nos hablará sobre el primer respondiente y atención prehospitalaria. Primero que todo, usted debe tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de reaccionar ante un accidente. La ciudadana hace la respectiva llamada a la institución pertinente para que haga el traslado asistencial y que se nos dé una aclaración de qué es lo que está ocurriendo, cuántos accidentados son o cuántos heridos, qué fue lo que ocasionó el accidente, de qué vehículo es, si es de moto o si es de carro. De la información que usted proporcione puede depender una vida, por ello debe hacerse con calma y brindar datos muy precisos. Para hacer una atención o el traslado asistencial, correctamente debemos tener un equipo o un personal adecuado y un carro que cumpla con todos los requisitos para hacer el traslado completamente. Si la persona que sufrió el accidente está inconsciente, debe tomar en cuenta estas recomendaciones. Recordarle a las personas de que cuando esté en el lugar del accidente no mover al paciente, no tocarlo, si no tienen conocimiento básico de primeros auxilios, no hacer el traslado en cualquier vehículo que sea inadecuado para este servicio o esperar a las unidades pertinentes que tengan la atención o que tengan el conocimiento necesario para hacer el traslado de estas. La manipulación del paciente de acuerdo a su trauma. Puede haber sufrido algún trauma cráneoencefálico, un trauma en sus extremidades superiores como inferiores. Entonces el movimiento o la manipulación de estos pacientes es de demasiado cuidado y estos deben hacerlo con su debido proceso y con su cuidado necesario. Ahora les contamos cómo procede el cuerpo de bomberos ante una emergencia de este tipo. En la llegada al lugar o al sitio del accidente se hace la seguridad de la escena, asegurarnos que no haya derrame de combustibles, de que el vehículo que hizo la colisión no se vaya a mover de su lugar, hacer una atención del vehículo para hacer próximamente la atención del paciente. De la atención del paciente primero vamos a hacer la inmovilización cervical, verificar de que el paciente esté respirando normalmente, de que tenga una buena ventilación. de que el paciente se va a hacer la inmovilización. De que el paciente se va a hacer la inmovilización, de que el paciente se va a hacer la inmovilización. deforma o algún moretón, o alguna parte que se note sangrado o un vacío capilar en sangre, en las cuales vamos a ver si la parte blanda o el del trauma es demasiado blando, ahí podemos ver si tiene una hemorragia interna. Después de ese, de hacer su debido proceso, el bombero debe verificar signos vitales, si sí tiene signos vitales, en cuanto está la presión arterial, si tiene buena saturación de oxígeno. Este lo podemos hacer manual o con un equipo especializado para eso. Después vamos a hacer la inmovilización completa del paciente, verificar si la hemorragia o si tiene alguna fractura, hacer inmovilización de la parte. Gracias por ver el video. Puede ser de miembros inferiores o puede ser de miembros superiores, lo que comúnmente serían los brazos y las piernas. Después de la inmovilización se haría un completo traslado o montar a la camilla al paciente, de que esté completamente asegurado y siempre ir verificando los signos vitales, de que estos si vayan, si tenga signos vitales latentes y que estos no vayan a tener alguna decaída porque esto nos puede dar una indicación de que el paciente puede entrar en un paro o un colapso, de que este tengamos que hacer un RCP. Entonces, después de montar al paciente en la camilla, este debe ser trasladado o montado en el vehículo pertinente y asegurado completamente mientras se hace el trasladado en la ambulancia, este debe seguir haciéndole el conteo de los signos y la atención dentro de eso. El llamado también es para la comunidad, para que no entorpezca la labor que realiza el cuerpo de bomberos mientras atiende una emergencia. Para los ciudadanos hacer una recomendación de que en el lugar del incidente deje trabajar al organismo responsable de la atención o al cuerpo o al bombero que esté haciendo su atención sin hacer críticas de cómo se está haciendo la atención al paciente, ya que estos respectivamente deben estar capacitados para ellos y ellos saben de qué forma trabajar y de cómo atender al paciente y no interrumpir en la zona o si el bombero o el policía les dice que puede colaborar con el espacio para el trabajo, no interrumpir en ellos ni meterse en la zona que está debidamente asegurada. además de eso debe tener en cuenta que usted puede acarrear problemas legales de hacer un mal procedimiento como primer respondiente. Recordarle al ciudadano si usted hace la manipulación del paciente debe tener en cuenta que esto puede acarrear consecuencias en casos penales de que se debe hacer cargo del paciente y lo que usted le hizo al paciente. Si este tuvo una complicación por el movimiento que usted le hizo o lo que usted pertinentemente le hizo al paciente debe responder por este y por sus acciones. El 10 de abril del 2005 fue una página negra en la historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Urrao ya que este día en hechos lamentables dos unidades perdieron la vida sirviendo a esa institución hablamos de Juan Fernando Oquendo y Wilmar Correa a ellos les hemos preparado un sencillo pero sentido homenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos dos jóvenes llegaban al Cuerpo de Bomberos de Urrao de diferente manera pero ambos con la mejor disposición de servir a la comunidad. Wilmar Alejandro Correa fue una persona que ya tenía una formación bomberil él venía de ser un bombero voluntario del municipio de Sabaneta se vino estuvo allá inició allá hizo su parte su formación inicial de bombero la hizo en Bomberos Sabaneta entonces ya el hombre se vino se radicó la familia se radicó acá en el municipio o ya la familia estaba acá él vino acá inicialmente pues se contactó con Bomberos Urrao y ese tipo de personas que ya tienen digamos una formación bomberil simplemente se me arma un poquitico el proceso Juan Fernando Quendo producto de estas digamos de estas actividades que hace el Cuerpo de Bomberos de convocar gente para empezar a formar bomberos e iniciarlos en su proceso bomberil en su materia bomberil ya fue un producto de esto siendo muy vistoso una persona que desde el principio desde un principio empezó a a mostrar pues digamos como una gran capacidad de liderazgo y una gran física un mostró físicamente mostró ser una persona muy intelectual dos personas que se destacaban en ámbitos diferentes pero ambos bomberos llenos de ganas de servir a Urrao Wilmar Alejandro Correa siempre es una persona muy activa siempre como bomberos como bomberos y como organismos de socorro que somos en el municipio no somos ajenos a las respuestas inmediatas como hay veces digamos por circunstancias de la vida hay veces y hay veces que la gente no logra entender entonces podemos llegar tarde a las emergencias primero años atrás teníamos dificultad con el carro que el tanque estaba roto entonces era una persona que le dolía mucho Wilmar le dolía mucho las críticas le dolía mucho las críticas que hacían acerca del cuerpo bomberos entonces eso lo llevó a qué eso lo llevó a ser una perronada a que internamente ir corrigiendo los errores que nosotros teníamos era una persona que se destacó mucho por eso a pesar de que era un joven muy muy sencillo muy humilde él siempre esas sonrisas eran contagiosas era muy poco lo que se sonreía muy poco porque él era muy serio en sus cosas una persona muy sencilla muy humilde pero cuando le tocaba meter el digamos el zapato o hacer la actividad fuerte con nosotros él siempre estaba ahí y como les decía la sonrisa que el hombre nos daba era muy contagiosa pero era muy sencillo muy humilde hablar de Wilmar es hablar de una persona muy entera una persona demasiadamente servicial trabajadora un muchacho que lo conocía toda la comunidad urraeña por su labor él vendía boletas del paisa y los fines de semana trabajaba acá conmigo como mesero gran amigo gran trabajador una persona muy honesta muy servicial como lo dije antes Juan Fernando Quendo siempre fue una persona muy un estado atlético una persona muy de buen tamaño una persona digamos que se le esperaba un futuro digamos a nivel bomberil o a nivel fuerzas militares se le auguraba un 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 porvenir porque era una persona atléticamente activa era una persona que era sin pereza sin pereza para todas estas cosas y digamos eso fue lo que de pronto las personas que llegan a los cuerpos de bomberos que pasan acá que se quedan y que marcan la diferencia son personas que son muy activas personas que son muy comprometidas con el que hacer bomberín con la parte voluntariada que es difícil y complicada de manera con Juan Fernando Oquendo Durango compartimos en la institución educativa J. Iván Cadaví en el área de educación física igual en una actividad del colegio denominada banda marcial como era Juan Fernando a ver un muchacho con mucha energía con mucho vigor muy activo voluntario practicaba mejor que muchos bollezcados el lema siempre listos para servir a nivel de estudiante del colegio y específicamente del área de educación física tomaba todo como si fuera una competencia había prácticamente que atajarlo porque quería ser el mejor le colocaba demasiada voluntad demasiada energía compañero es mejor dicho en una actividad en una salida en una reunión en un turno en todas estas partes nos llenaba siempre esa alegría era contagioso él era muy alegre muy animado muy imperactivo para sus cosas ellos como compañero fueron excelentes personas excelentes compañeros yo compartí con ellos dos compartí con todos fuimos vuelvo y repito fuimos compañeros fuimos amigos nos ayudamos mutuamente en actividades propias de la profesión en emergencias ellos eran buenas personas eran muy activos eran alegres si se compartió pues prácticamente se compartieron muchos momentos buenos con ellos momentos tristes momentos alegres pero se compartió mucho la amistad más que todo compañeros y amigos en la institución muy buenas unidades muy activos todos dos uno se caracterizó más por la parte administrativa Wilmar y otro más por la parte operativa pero ambos eran bomberos con unas cualidades eran muy amigos muy amables y un sentido de les gustaba mucho trabajar en pro de la comunidad sin recibir nada a cambio entonces llega el 10 de abril del 2005 un día trágico para la institución y para Urrao una persona pues que estaba digamos retenida por fuerzas al margen de la ley fue asesinada entonces en la terminal del Sireno en la terminal del Sireno acudieron para que el cuerpo de bomberos fuera a rescatar esta víctima allá ellos ellos dos tenían la la ilusión tenían la porque estaban iban con perdón iban contentos porque iban a conocer la verdad de Agajo que no que no las conocían se fueron se fueron pues animados inclusive yo también pues me fui pero me fui con algo de miedo porque yo ya yo ya sabía pues para para dónde íbamos no nos fue supremamente mal en todos los aspectos el peor de todos fue pues que los asesinaron el grupo armado ilegal los asesinó un golpe que marcó al cuerpo de bomberos y la vida en esa institución después de este suceso no volvió a ser igual las consecuencias fueron dos compañeros vilmente asesinados desafortunadamente lamentablemente pero bueno ese es el pago hay veces de la labor de la labor de bomberil arriesgar la vida por salvarla de otra o por prestar un servicio muchas veces arriesgamos la vida después del suceso de los dos compañeros fue algo bastante doloroso para nosotros porque aquí las cosas el cumplimiento de nuestro deber continuaba pero había como ese vacío esa soledad esa tristeza y ese dolor de no querer volver a hacer nada por X o Y situaciones porque realmente hacía falta esa chispa de los compañeros porque en ese tiempo éramos pocos y ya al faltar dos personas que realmente llevaban diario la batuta o la cabeza porque eran animados por ellos y quizás por nosotros las cosas cambiaron mucho en el sentido aunque el tiempo va pasando y todo se va superando pero aquí en las personas que vemos que llevamos un tiempo y que somos antiguos aún sigue vivo esas experiencias y esa amistad de ellos es un golpe muy duro es un golpe muy duro porque digamos en todas las unidades que a lo largo de la trayectoria bomberil aquí en el municipio de Urrao nunca pues o trágicamente no han perdido la vida dos unidades esto fue un baldado de agua fría para la comunidad y algo de bonito en su momento fue que los organismos de socorro del departamento de Antioquia hicieron una movilización entonces todos los cuerpos de bomberos voluntarios oficiales el cuerpo de bomberos voluntarios de Medellín hicieron cada uno manifestaciones una marcha y un movimiento cívico y pacífico en una voz de protesta en respetar esta labor bomberil en esa institución y en la memoria de los urraeños quedan recuerdos que nunca se olvidarán de dos héroes que dieron sus vidas por una noble causa fue una vez que se prendió una casa y el carro no nos subió por el peso del agua y créanme que Wilmar fue uno de los que resultó como con cinco baldes y todo el mundo era sacando de las casas baldes de agua y sin nombrar a Juan Fernando que se subía a un techo y créanme que no sé cómo fue por obra de Dios pero que el techo se desprendió y él quedó pegado en una columna que eso fue algo pues que para nosotros fue algo muy rápido pero quedó marcado en la historia de bomberos hace diez años que a ellos los asesinaron y a mí o sea eso nunca se me va a olvidar eso nunca se me va a olvidar verlos a ellos tendidos en el piso sin vía no una cosa trágica nunca se me va a olvidar y la anécdota que yo tengo con ellos tampoco pues se me va a olvidar y fueron vuelvo y repito como les dije muy muy bacanos como compañeros como personas como amigos todo excelente este es quizás uno de los deberes más bellos y nobles de un bombero poner todo de sí incluso su vida para servir a los demás bueno y con el homenaje a estos dos héroes como lo son Juan Fernando Oquendo y Wilmar Correa llegamos al final de bomberos al día recuerden las líneas de atención el teléfono 850-2070 o también se pueden comunicar al celular 314-885-8550 recuerden prevenir prevenir es vivir el teléfono 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 Gracias.